En novelas cubanas El tiempo de la vida Novela original de Taimé Magaña Betancourt Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga El tiempo de la vida Alberto, ¿tú sabes dónde estaba la cajita de las fotos de Eva? Ayer por la noche la dejaste en la sala y la puse en el librero del pasillo Búscala en el segundo estante, Atilio O si no, en el cuarto de la niña Si tengo tiempo, mañana voy a mandar a revelar la que tomamos hoy También tengo que decirte una cosa Ay, pero después, mi amor, déjame acabar de preparar estos traguitos El mío déjamelo ahí Voy a educar las fotos Eh, ¿qué tú haces en la cama de mi hija? Estoy descansando, Atilio Tengo un poco de dolor de cabeza y me alejé para ver si se me alivaba un poco Tú no tienes nada que hacer aquí Esta casa es bastante grande para encontrar un sitio y tirarte a descansar Atilio ¡Va, la voz! Hablo como me da la gana, que para eso estoy en mi casa ¿Oíste bien? ¡En mi casa! Las voces se hacen más claras y llaman la atención de los presentales ¡Párate, Atilio! ¡Párate, Atilio! ¿Ese escándalo que es lo que es? ¡Párate! Ese que habla alto es papi Y está discutiendo contigo, Regino Ay, Dios mío, ¿qué es lo que pasó ahora? ¡Vete de aquí! ¿Pero Atilio, qué tú haces? ¿Estás loco? ¡Eres un sinvergüenza! Regino, por tu madre, ¿a qué se debe esto? ¿Qué fue lo que pasó? No hay nada, Ana Berta Aquí no sucedió nada ¡Tu marido está loco! Y se imagina barbaridades ¡Tu marido está loco, Ana! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi propio padre formando ese espectáculo Ya, ya, cálmate, mi vida, cálmate A ver, si Atilio se puso así, por algo será Algo vio que quizás le llamó la atención Pero de verdad, ¿tú crees que mi tío es un sinvergüenza? Él es un hombre íntegro, Emilito Y tú lo sabes Bueno, está bien Tranquilízate Puede ser que Atilio se haya dado unos traguitos de más Y quién sabe, no sé No Papi no estaba borracho Ni nada que se le parezca Ay, qué pena me da con Adriana Tranquila, mi niña, tranquila Que eso pasa en la mejor familia No llores más No llores más, mi amor Ven acá Ven Ya Ya, cálmate Cálmate, venga Ay, Adriana, disculpa Ay, señora, que yo no soy de piedra Y mi tío Regino, pobrecito Él se siente mal A ese yo lo cojo a lo cortico Pero qué clase de show, mi madre De familia perfecta, nada Y Regino Qué, Eva Yo no creo lo que insinuó Atilio Nah Eso no La impresión que me da es que no se llevan bien O mejor Atilio no soporta a Regino Eso sí lo percibí anoche cuando veíamos la foto Y la verdad es que no se parecen en nada Ni en el carácter, ni en lo físico Porque Regino es tremendo puro Y su mujer Hortensia Una amargada que solo tiene ojos para Eva En el fondo ¿Qué pasará en esta familia? Ana Berta Déjame tranquila, Atilio Lo único que quiero es dormir y olvidar Olvidar todo lo sucedido Ay, yo Discúlpame, Ana Berta Yo Mira, Atilio No es conmigo con quien tienes que disculparte Pero tú estás loco, chico Mira que acusara a Regino de... Mira, muchachos, yo no quiero ni mencionar Bueno, tú sabes bien que él es un mujeriego Sí, pero Eva es su sobrina, Atilio Pero no, Ana Berta Yo no lo dije por Eva Dino por Adriana Ayer mismo yo fui a su casa Y me encontré A la pobre Hortensia sola Porque discutieron y Regino se fue No le importó dejarla y Se perdió casi toda la tarde Y dime, ¿dónde estaba? Pues por ahí, con mujeres O no, con jovencita Porque Hortensia dice que ahora le ha dado por eso Por ligar jovencita Que pueden ser hijas suyas Ya, cállate Ya, Atilio, ya, cállate ya ¿Pero por qué tú lo defiendes? Bueno, lo defiendo porque... Porque, chico Está bueno ya Yo preocupada por Emilito Y resulta que la nota discordante La diste tú, precisamente, tú Mira Voy a cerrar los ojos Voy a dormir Y tú mejor piensa en la explicación Que le vas a dar a Eva Y que sea convincente Atilio Estrada ¡Que sea bien convincente! ¿Ya se fue Emilito? Ya Eva se deja caer en la butaca Y se tapa la cara con las manos No te preocupes, Eva No existe la familia perfecta Pero mi padre, Adriana ¿Cómo pudo papi hacerme algo así? Él te quiere mucho, Eva Quizás sintió celos de tu tío Ustedes se llevan muy bien Sí Realmente me entiendo más con tío Regino Que con papi Las familias son complejas En todas pasa algo que las afecta Al menos la tuya es unida No quieras tú saber cómo es la mía Somos muchos Pero cada uno es una isla Mis primos son extraños para mí Sus padres Yo no los considero mis tíos Y mis padres Mis padres me han enseñado A sobrevivir sola Lo siento No sabía, Adri No te preocupes Como ya te dije No existe la familia perfecta Por más que la busquemos Mañana voy a hablar con papi Va a tener que explicarme ¿A qué se debió esa discusión tan desagradable? Eso es Pero ahora, mi amiga Lo mejor es descansar ¿Estás satisfecho? Tremenda actuación la tuya Regino Estrada No te da pena Ay, por favor, Hortensia Ya te lo he dicho Estaba descansando en el cuarto de Eva Porque tenía dolor de cabeza Mentira Mentira Fue la jovencita, la amiga de Eva La que te atrajo Ahora esa es la que te gusta ¿Verdad? ¡Esa! Espérate, espérate, espérate ¿De qué es lo que tú estás hablando, Hortensia? ¿Tú estás loca? ¿De verdad tú piensas que yo me voy a fijar en una amiga de Eva? De mi sobrina ¿Qué es lo que tú crees que yo soy? Un desgraciado, chico Eso es lo que tú eres Un desgraciado A ver ¿Dónde estuviste toda la tarde ayer? ¿Por qué no piensas que lo olvidé? A ver, a ver ¿A qué viene eso ahora, Hortensia? ¿Con Luli, Rita, Yusimí? ¿Con quién, chico? Ay, Dios mío Por favor Hortensia Ya basta Tania Marixa O Adriana Dime el nombre Con Ana Berta Estuve con Ana Berta, Hortensia ¿Con... Con Ana Berta? ¿Dijiste? ¿Ana Berta? Sí Nos encontramos de casualidad en el mercado Y empezamos a hablar de Eva, de la universidad Y ahí se nos fue el tiempo El rostro de Hortensia se endurece Y sus ojos se empañan de lágrimas Regino sabe que acaba de cruzar la línea Que nunca debió traspasar No es rabia Es dolor e impotencia lo que ve en Hortensia Ahora cabizbaja, llorando en silencio Ya Perdóname, Hortensia Perdóname No te angusties ni imagines lo que no es Eso fue un encuentro casual Fue inesperado Con ella no, Regino Con ella nunca Residencia Estudiantil Universitaria Ciudad de La Habana Oye, ¿qué hambre tengo? ¿No comemos unas hamburguesas ahí? Sí, pero más tarde Ahora tengo que ir a la facultad para una consulta Y luego voy a llamar a Adriana Ya me decidí Oye, pero seguro Le pondrás una precisa Tengo que acabar de definir lo nuestro Antes de irse tuvimos una pequeña discusión Y nada, que no sé qué está pensando No sé si estamos bien Si somos o no somos Felipe, Felipe Que te noto demasiado ansioso Y eso no es bueno Oye, no te deja pensar bien, mi hermano A ver, a ver Ella te dijo que la llamaras O que te iba a llamar ella a ti No Entonces Espera a que regrese del viaje Con la amiguita esa Nada, seguro están divirtiendo Si tú aquí tenso y desesperado La verdad, Alberto Es que tú Tú vives las relaciones Con una ligereza Que ojalá yo pudiera Oye, por cierto La amiguita esa Se llama Eva Y es una muchacha muy seria La considero mi amiga Para que lo sepa Eva Se llama Eva Bueno Más razón me das Eva es el símbolo de la vida Mi hermano Mira que ya quiero conocerla Pues no te preocupes Las conocerás Y dale Ahora termina el desayuno Para coger la guagua a tiempo Y eso que te levantaste Aprovecha y duerme más Que tienes tiempo ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste a trabajar? Ay, mija Con la situación que se dio ayer No quería dejarte sola Además Voy a ponerme a limpiar Vamos a limpiar Porque nosotras te ayudaremos Ah, bueno Está bien ¿Y papi? Se fue temprano Tiene que dar un viaje Con el jefe A un municipio No sé Creo ya No sé bien Necesito hablar con él Eva No discutan Por favor Tú sabes lo voluble Que es Atilio Yo he tenido que lidiar Con eso toda la vida Pero te quiere ¿No? Solo piensa que Regino le roba tu cariño Nada más que eso Pero qué bobería De papi es esa Yo los quiero Los dos por igual Para mí los dos Son mis padres Porque lo que no encuentro En uno Lo hallo en el otro Ana Berta la observa Y sí No le falta razón Tiene frente a ella A una muchacha A la que le sonríe La vida Una existencia Protegida De las ausencias Y de las señales Ocultas En las profundidades Del alma Papi regresará Hoy o mañana Oye Qué casualidad Antes de irnos Adriana Quiere ir a su casa Y pensé Que papi Podría llevarla En el carro Mija Él tiene que hablar Con su jefe Acuérdate Que es el carro De la empresa No puede disponer De él a su antojo Por cierto Eva Chica Yo pensaba Que Adriana Vivía en La Habana O en otra provincia Pero nunca Imaginé Que fuera de aquí Es que de hecho Ella no habla De su familia Eso es un tema Delicado Mami Su familia No es como la nuestra ¿En qué sentido Mija? Dice que no es unida Ella no se relaciona Con sus primos Ni con sus tíos Y tal parece Que los padres Son un poco Desamorados Caramba Debe sentirse Muy desprotegida Sí Eso es triste Pero ten cuidado Eva Ten cuidado A veces Las personas así Desean lo que no tienen Y son capaces De conseguirlo A cualquier precio No mami no Adriana no es mala Nos llevamos bien Hasta ahora No hemos tenido problemas Está bien Solo te pido Que estés atenta Sí Acuérdate mi vida Que los años que tengo No son por gusto Oye muchachos Vamos a tratar De adelantar El encargo que tenemos Mira Julio Ve limando esa madera Y tú Víctor Busca a Pepe Y repasen Lo que hicieron el sábado Luego yo paso Por allá Los reviso Oye yo voy Un momento a ver Si resuelvo Un poquito de vanilla Ahí Eso va a tener Que esperar Regino Porque tú y yo Tenemos que conversar Personajes e intérpretes Hortensia Dirección general José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas El tiempo de la vida El tiempo de la vida El tiempo de la vida Oye El tiempo de la vida